Muy bien, el que sigue, vamos Verde, muy bien El que sigue Amarillo Muy bien, el que sigue Otro Muy bien Ten, otro Rosa Muy bien Otro Eso, muy bien Naranja Muy bien, verdad, naranja Otro ¿Dónde va ese, Emilia? Este ¿Dónde va? Aquí, mira Ponlo en su lugar Ten otro Ponlo en su lugar para darte otro Muy bien Muy bien, ¿dónde va ese? El que sigue Ten, otro ¿Dónde va? No 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 Gracias.